bienvenida una vez más a otro vídeo espero que esté teniendo un lindo día mañana a la hora que estés mirando este vídeo el día de hoy te traigo un poquito de motivación nos estamos preparando para empezar a decorar nuestra casa para las festividades navideñas así es que no va a estar todo en un orden simplemente voy a estar empezando a organizar una que otra área especialmente el primer arbolito que vamos a estar poniendo en nuestra casa que es el de la sala principal si recuerdan ya el año antepasado les estaba comentando que este árbol se lo estuvieron regalando a mi esposo es de 12 pies sólo que no cabe en nuestro sala porque nuestra sala es de nueve pies y aparte de eso me parece que la parte de abajo la base también hace un poco de altura así es que este árbol siempre lo ponemos con dos partes menos que igual esas dos partes menos las utilizo al menos la punta la utilizo en otra área alrededor de mi casa que ya eso se los voy a estar enseñando también después este árbol es demasiado grande ya viene con sus luces incluidas ya tenemos un buen tiempo con él también y de primero lo ponía afuera solo que ya encontré esta manera se mide un poco uniforme igual le hace falta la parte de arriba pero ya eso se lo voy a estar acomodando hasta después que ya ustedes van a estar mirando igual el día de hoy simplemente va a estar siendo un poco de motivación en empezar a poner unas que otras cosas navideñas y empezar a limpiar lo que es unas partes de mi cocina que ya requiere un poco de limpieza así es que espero que te motives el día de hoy conmigo que entres en ese espíritu navideño con un poco de música navideña que te voy a estar compartiendo y así para estarnos preparando juntas para que empiésemos a decorar de navidad sé que todavía estamos en noviembre pero igual a mí me encanta decorar con bastantes semanas de anticipación si por mí fuera yo decorar desde septiembre pero igual todavía está el día de acción de gracias halloween y si tengo todavía una que otra decoración de para el día de acción de gracias que solamente es en la mesa principal en donde tenemos la cena pero fuera de ahí ya todo empieza a cambiar para navidad después de halloween que eso igual ya sé que ya estamos a mediados de noviembre y por mí ya mi casa hay bastantes decoraciones que ya se los voy a estar compartiendo pero igual hoy simplemente es para darte un poco de motivación y espero que estés lista si estás lista recuerda de regalarme un dedito arriba también si eres no por acá bienvenida y aquí te comparto vídeos de motivación de limpieza todo contenido de mamá y un montón de motivación así es que si ese es el contenido que te gusta suscríbete regálame un dedito arriba y comparte este vídeo porque acuérdate que si compartiendo este vídeo haces que este vídeo llegue a más personas y esta comunidad se siga haciendo más grande así es que sin más nada que decir continuemos y sigamos con esta la motivación de el día de hoy mi plan para la limpieza de hoy es la cocina pero primero quiero empezar en esta área hay un des una desorganización que la verdad hasta yo me siento sorprendida y la verdad no me recuerdo muy bien qué es lo que tengo a eso no se va a mover de ahí porque esos son en toda la paquetería de las cosas que ven de mi niño pero esto sí lo voy a sacar porque quiero utilizar estos esto es todo lo que utilizo para repostería igual en este de aquí arriba me parece que estos de allá después esto todo esto es de repostería la sólo que lo tenía bien organizado y por eso está vacío porque todo está aquí abajo este estos son todos los cosas de proteína y lo voy a seguir dejando así solo que quiero organizar mejor esta o probablemente esos los cambie a lo que es la cena y pueda poner aquí otra vez las tazas de temporada así para poder cambiar acá lo que es mi cafetera para hacer el café y tener esta estación con la cafetera y poner algunas decoraciones bonitas de navidad pero igual primero tengo que quitar todo esto igual eso ahí yo creo que si lo voy a dejar esto lo voy a mover voy a poner ahí mis tazas igual allá arriba tengo aquellas canastas pero probablemente las voy a quitar y las voy a poner allí porque ahí tengo cosas de decoración de estaciones y las quiero sacar para sacarlas a él a la cochera todavía me hace falta quitar aquella corona y no me había percatado de eso así es que voy a tener que mover otra vez los contenedores para organizar todo así vamos a mover esto primero bueno creo que lo voy a poner ahí vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar Pero de alguna manera sabía, y tal vez así sabía, que todo iba a cambiar de momento. Sí, desde este fin de semana, desde este fin de semana. Desde este fin de semana, desde este fin de semana. 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 Parú, parú, parú Parú, parú, parú Ya sé que se miran bastantes tazas, pero les prometo que esto es nada a comparación con lo que tenía hace como tres años. Las tazas de Navidad son las que más tengo colección y estas son las que vamos a poner al lado de la cafetera o de mi máquina de expresos. Y creo que las del Día de San Valentí las voy a poner en medio, todas las que se utilizan del año completo hasta arriba porque esas no las saco pues hasta casi casi como que en verano. Igual las de Halloween también, hasta mero arriba. Y como bien les dije al principio, nuestra limpieza fue en la cocina. Que igual no va a ser una limpieza total. Sí estuve limpiando un que otro gabinete que antes lo hacía todo de un solo día. Y la verdad que eso es muy cansado. Así es que hoy en día mis limpiezas son de poquitas áreas en el día. Igual este día sí me quería enfocar en esta esquina en donde coloqué lo que fue mi expreso. Y pues igual como vamos a tener aquí la expreso, sí quise poner las tazas porque igual como en donde tenía la expreso era en un área en donde no tenía tazas accesibles. Así es que tenía como que mover o caminar unos pasos a donde estaba el gabinete. Que no era tanto pero creo que es un poco más accesible y se antoja hasta hacer más los cafés cuando tienes acceso rápido. Así es que el poner las tazas arriba en este gabinete cerca de donde está mi expreso quedó a la perfección. Sí requería de limpiar la parte de arriba y eso sí lo estuve haciendo en todos los gabinetes. Pero eso pues obvio ya no se los estuve compartiendo solamente una que otra aparte de la que estuve limpiando. Pero mi enfoque fue en esta área. Salió de esa manera allá a mero arriba está todo lo de otoño, Halloween, todas las que utilizo del año completo. Y esas son de San Valentín. Acá abajo están todas las de Navidad que sí tengo bastante espacio. Pensé la verdad que tenía muchas pero pienso porque estas las tenía la maderita que estaba en el otro cajón estaba más baja. Entonces no los podía poner altos. Pero estas las voy a poder poner aquí abajo al igual que esta porque tengo varias decoraciones del mono este de jengibre. Entonces eso es lo que voy a estar decorando esta área. Pero igual acá están como que las más... Aunque también están bonitas pero están como que más elegantillas. Y estas son como más como de niño que a mí me encantan. Una de cada una. Y por mucho tiempo quería comprar una de estas para cada miembro de mi familia. Pero igual si compro cada una no voy a tener espacio donde guardarlas. Entonces con una está bien. Y ya compro unas diferentes así para que cada quien tenga su taza. Al igual acá están las blancas. Una de Santa Claus. Una del mono de nieve. Igual estas se pueden usar de cuando venga a visita. Y esta igual es una de mis preferidas también. Y como estuve moviendo las tazas en donde tenía todos los polvos de proteína. Y quité las tazas de este gabinete. Ahora lo que voy a estar haciendo es de que este gabinete lo voy a estar utilizando para poder poner los platos que en el otro. En donde estaban los platos que es de el uso diario. Voy a estar colocando lo que son todos los polvos de proteína. La creatina. Todas las vitaminas que utilizamos del diario. Igual estos fueron los únicos gabinetes en los que me estuve enfocando. Igual también estuve limpiándolos a profundidad. Lo que fue en la parte de arriba, adentro, todos los lados. Es muy fácil que en estos gabinetes se mire la suciedad pues son blancos. Igual trato de estar limpiando de vez en cuando cuando le miro alguna mancha. Y por eso es que no están tan sucios. Pero lo que es la parte de aquí de arriba. Esa sí no la limpio muy a menudo. Y creo que la última vez que estuve limpiando, no sé cómo fue que se me olvidó en agregarle el papel periódico. Siempre trato de hacer eso para que cuando lo limpie no tenga mucho que limpiar porque todo el polvo se queda en el periódico. Y de esta manera pues sí tuve que limpiar bastante. Tuve que utilizar lo que fue agua con jabón, un poco de vinagre así para que se quitara toda esta grasita. Sí tuve que utilizar la esponja para igual quitar la grasa. Y cuando coloco el periódico ahí lo único que se tiene que utilizar es un trapo mojado. Y eso es todo. Ni siquiera tengo que utilizar jabón. Simplemente es el trapo mojado. Pero así es que esta vez sí tuve que utilizar la esponja porque pues no tenía el periódico. Pero ese es un buen tip que te recomiendo. Pon papel periódico en la parte de arriba de los gabinetes. Si es que tus gabinetes están así que un poco bajos de lo que es el techo. Porque sí se junta bastante polvo. Especialmente si eres de las personas que cocina mucho. Me gustó mucho como estuve colocando los platos aquí. Me parece que es la primera vez que tengo los platos en esta área. Y creo que fue una muy buena idea. Sí ya tenía bastante que no movía a lo que eran los trastes. Y poco a poco lo estuve haciendo en el día de hoy. Igual con los polvos de proteína y de vitaminas que utilizamos del diario. Creo que en la esquina en donde tenía estos platos quedaron a la perfección. Porque es como que un gabinete que no está todavía en la cocina. Pero está de todos modos un poco alejado. Y en estos gabinetes es en lo único que nos estuvimos enfocando el día de hoy. Así es que espero que te haigas motivado con esta poca motivación de limpieza. Con un poco ya toques de navidad que estuvimos agregando en nuestro hogar. Poco a poco ya me estuve enfocando en limpiar algunas áreas de mi casa. Para poder empezar a agregar esas decoraciones navideñas. Espero que te haigas motivado conmigo el día de hoy. Que te haya brindado un poco de compañía. Si es que estás limpiando el día de hoy. Si te toca hacer alguna limpieza de la que no tenías ganas. Y te haya acompañado. Si te gustó este video, esta motivación del día de hoy. Recuerda de regalarme un dedito arriba. También si te quedaste conmigo hasta el final. En serio que te lo agradezco bastante. Recuerda de suscribirte. Si es que te quedaste conmigo hasta el final y no lo has hecho. Así para que seas parte de esta comunidad. Y sigamos creciendo como lo hemos estado haciendo hasta hoy. Te miro en un próximo video. Que ya vienen más videos con todas esas decoraciones de navidad. Yo súper emocionada por compartirte todos los rincones de mi hogar. Que a todos esos rincones de mi hogar le vamos a estar agregando ese espíritu navideño. Incluyendo el cuarto de lavado. Mil gracias una vez más por haberme acompañado. Te quiero un montón. Y te miro en un próximo video. Bye. Chau.